Música De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal Personal Branding. En este segmento siempre invito a personas con contenido. Es la primera regla que nunca me he permitido violar. En 13 años que tiene este programa, todo el que ha pasado por aquí tiene que ser personas que tengan con qué devolver. Y primero me lo llevé a enfrentados y ahí lo enfrenté con Edwin Martínez, Marixa Jorge y de pronto hasta yo participé. Y el hombre devolvía. Eri Ortiz, bienvenido a Imagen Pública. Muchísimas gracias por abrirme este espacio para debatir mis ideas y dar a conocer mis propuestas. Eri, candidato a diputado a la circuncrición número 2 por Alianza País. La circuncrición número 2 para aquellos que no lo saben es Cristo Rey, Los Ríos, La Agustina, El Ensanche, La Fe, todos esos barrios que circuncriben toda esa periferia. Eri, ¿qué te lleva a escoger primero Alianza País? ¿Por qué Alianza País? Mira, Alianza País porque es donde yo siento que mis valores son representados. En Alianza País nosotros hacemos política con el fin de mejorar la sociedad y preocuparnos por el bien colectivo. La mayoría de los aliancistas somos voluntarios, somos voluntarios que creemos en la buena política, la política diferente, esta que no es clientelar, esta que lleva propuestas, esta que busca conocer las necesidades de los dominicanos. Y es la forma como hacemos política. Hay un gran grupo de jóvenes y ahí es donde yo me he sentido identificado. Y Alianza País por Minuta Bares-Miravar. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves esa alianza Minuta Bares-Miravar y Guillermo Moreno? Mira, esa alianza es poderosa. ¿Por qué? Primero tenemos que recordar que Guillermo Moreno fue fiscal en el 96 por el PLD. Fiscal del gobierno del doctor León Fernández. Y una de las acciones que lo caracterizan a él fue que él como fiscal mandó a llamar a Balaguer. Eso es algo que se ha olvidado en la memoria colectiva. Y un fiscal en el 96 que mande a buscar a Balaguer se está jugando la vida. Acabando de Balaguer ser el presidente. Acabando Balaguer ser el presidente. Y que prefirió salir del partido. Un exceso de Guillermo Moreno porque Balaguer fue el que ayudó a que el partido que lo nombró a él por regulador fiscal llegara al poder. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Cómo así? Explícame. Mira, los funcionarios públicos tienen un compromiso con el pueblo. ¿Ok? Y no deben ceder ni traicionar al pueblo con el fin de mantenerse o llegar al poder. No es cierto que es nada, es nada y todo es igual. Es importante las formas. Cómo se llega al poder. Y qué tú haces luego de llegar a él. Y cómo tú te mantienes coherente con tus principios. Y Guillermo Moreno ha mostrado coherencia en su pensar y en su accionar. Otra persona que también admiro mucho, Minut Avares Mirabal. Es otra que ha mantenido coherencia. Cuando quisieron modificar la constitución para la reelección del mandatario, Minut se negó categóricamente. Y es la primera diputada que yo conozco, porque no he visto otro caso, que renuncia a su curul, o sea, a poder reelegirse, por defender los derechos de los dominicanos. Por defender la constitución. Y ella dijo que no, y se plantó y renunció del partido. Esos son los aliancistas. Personas que no renuncian a sus principios sin importar las circunstancias. Eri, ¿por qué has decidido optar por una candidatura a diputado? Mira, a diputado, porque yo estoy convencido que tenemos que cambiar el Congreso Nacional. Nosotros en la República Dominicana tenemos un Congreso extremadamente malo. Malo. Y el Congreso es el ente más poderoso del país. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la autopista Nordeste, una de las obras del señor Leónel Fernández. Son 850 pesos el peaje de ida y 850 pesos el peaje de vuelta. Son 1,700 pesos. 1,700 pesos. Mucho dinero. Ok. Adicional a eso, el Estado Dominicano le paga, le pagarán en el 2020, 4,500 millones de pesos por los vehículos que la empresa dice que no pasaron por ahí. Sin que nadie se lo fiscalice. Peaje sombra. Peaje sombra. Entonces, yo quiero que tú me hagas la siguiente reflexión. Un negocio donde si a la empresa le va bien el dinero es de ellos, y si a la empresa le va mal, el Estado tiene que absorber la pérdida, tiene que asumirla. Entonces, ¿qué sentido tiene privatizarla? No tiene ningún sentido privatizarla. Porque si en caso de que te vaya bien solo vas a disfrutar tú del beneficio económico, y en caso de que te vaya mal yo corro la pérdida, quien corre riesgo debe correr con el beneficio. Pero te voy a decir otro punto sobre la mesa. Porque en este caso, no es un tema de rentabilidad, porque por arriba pareciera, salió un informe que decía que ya los dominicanos hemos pagado el costo de la obra, más el 50%, la obra tuvo un costo de 350 millones de dólares, y ya el Estado Dominicano ha pagado 450, y quedan aproximadamente 20 años de contrato. Eso es lo que se llama un engaño. Un engaño, que fue aprobado en el Congreso. O sea, ¿se dejaron engañar o hubo contubernio con el engaño? Mira, yo no sé qué es peor, si la incompetencia o la delincuencia. Porque si se dejaron engañar, son un completo grupo de incompetentes, incapacitados para representar al pueblo dominicano. Y si fue con conocimiento, son unos delincuentes. Entonces, son igual de malos. ¿Cuáles son esas iniciativas que tendrás cuando tu circuncrición número dos decida que tú eres la persona que puedes representarlo en el Congreso? Primero, no aceptar un solo impuesto más. En la República Dominicana hay lugares en los cuales se pueden encontrar eficiencias fiscales, y ese es uno. Número dos, todas esas ONG e instituciones públicas que no sean capaces de rendir informes coherentes de en qué se está utilizando el dinero, y que los dominicanos podamos ver el fruto, quitarle ese presupuesto. Por ejemplo, ¿cuál? Mira, salió un informe, el de, espérate, el Partido Reformista. El Partido Reformista, no, en cuando me hablariste, en 2009, ellos presentaron, ellos tenían gastos del gobierno, pero no tenían ningún tipo de soporte. Fueron obras que se dieron de grado a grado. Gravísimo. Obras Públicas. Marino Zapete sacó obras y pagos que se le hicieron a la hermana de Jean Alain por un monto de mil millones de pesos. Y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada, de grado a grado. La Sunlan no pasó ni siquiera por el Congreso, y se pagó de grado a grado. Las visitas sorpresas del señor presidente Danilo Medina maneja aproximadamente dos mil millones de pesos al año, y son proyectos donde ellos dan los recursos, pero nadie revisa, hace un estudio de factibilidad para ver el retorno de esas inversiones. Pero yo te pregunto, ¿cuáles son tus iniciativas? Y volviste al tema de la corrupción. Ok. ¿Tienes una iniciativa anticorrupción? Anticorrupción, claro. Uno de los trabajos del congresista es fiscalizar, es fiscalizar e interpelar. O sea, ese es su rol diario, es una iniciativa, ese es su trabajo al día a día. Una de mis principales propuestas legislativas, ahora que me preguntas, es, tengo una enfocada a los jóvenes, porque yo apuesto a que si nosotros logramos fortalecer la juventud de la República Dominicana, lograremos crear una mejor República Dominicana, ya que estos son el futuro. Yo tengo una propuesta que se llama Propuesta de Beneficiencia Estudiantil, la cual busca que más jóvenes logren graduarse de las universidades. ¿Cómo? Una de las principales partidas de gastos de los jóvenes estudiantes es el transporte. Que un joven, al momento de registrarse en la universidad, con el carnet de estudiante, pague menos en servicios públicos como la ONSA, el metro. Antes no pagaban, antes con presentar el carnet de estudiante era gratis. Retomémoslo. Tenemos que ayudar a nuestra juventud a graduarse de la universidad. ¿En qué te graduaste? ¿Cuál es tu experiencia profesional? Yo estudié Administración de Empresa, tengo un posgrado en Finanzas Corporativas, tengo programas de alta dirección de Barna y tengo un MBA de Barna. ¿Cuál ha sido tu desempeño profesional? ¿En qué áreas has trabajado? Yo trabajé en Grupo Ramos cinco años aproximadamente, en la Vicepresidencia Comercial, todo lo que era estrategia comercial competitiva y finanzas. Luego paso a Asset Women Management como gerente de crédito y proyecto, en lo que es evaluación de negocio y estructuración de financiamiento. O sea que tú sabes hacer los planes comerciales y los planes de marketing. Sí. En el plan de campaña tuyo, ¿qué áreas estás dándole prioridad? La juventud. ¿Por qué? Porque tenemos que apostar al futuro y ellos son el futuro. Tenemos que lograr que más jóvenes se gradúen de universidades. Te dije el tema de ayudarlo con el transporte, pero te voy a decir qué más. Que si sus padres no tienen seguro médico y este tiene seguro médico, y si sus padres no trabajan en el sector formal, discúlpame, y él tampoco trabaja en el sector formal, que el carnet de estudiantes le sirva como seguro médico. ¿Y cómo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Porque tendrían que afiliarlo a una ARS o algo así? Que se trabaje a través del Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud Pública para que ese segmento de la población, en el tiempo que es estudiante, se le dé un subsidio, cuando sus padres no trabajan en el sector formal, y él tampoco trabaja en el sector formal, de darle un seguro médico privado. Ok. Porque tenemos que garantizarle la salud. Eso aumentará los ingresos del Ministerio de Salud. Los gastos. Los egresos. Sí. Vamos a ver si luego se convierten, en este caso, en gastos, porque hay muchos de los gastos que hacen las instituciones, que son gastos de capital, pero hay otros gastos que son gastos de inversión. En este caso, nosotros estamos hablando específicamente de que esa partida debe incrementar la atención primaria, que es a lo que te refieres con los jóvenes que puedan utilizar el carnet. Ahora bien, ¿de dónde sacaremos esos fondos? ¿Tienes estipulado? ¿Tienes visto dónde sacarán los fondos para inyectarle a ese capítulo? Claro que sí. Podemos sacar los 4.500 millones de los peajes sombras. Ahí no ahorramos 4.500 millones, solo en el peaje sombra. Y todas las instituciones que no puedan presentar la eficiencia del gasto, que no podamos cuantificar un retorno, quitarle el presupuesto. Vamos a un corte comercial. Tras la pausa, pregunta siguiente, para que te vayas preparando. Primero, la alianza Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, con el PRM, como la ves. Segundo, ¿cuál es tu parecer sobre la, como dirían en mi campo, la vociá que le dieron al presidente de la Cámara de Diputados en el Play? Y tercero, ¿cuáles serán las decisiones que tomará Alianza País en esta coyuntura electoral? ¿Tendrán alianza electoral con otros partidos o seguirán solo en lo municipal? Volvemos, estamos hablando con candidato a diputado de la circunscripción número 2, Erick Ortiz, de Alianza País, un partido que recientemente se alió a Acción Democrática. Dos grandes, Minuta Vares Mirabar, Guillermo Moreno, se convierten en Alianza País y tienen una serie de jóvenes brillantes para optar por muchos de los escaños que necesitan ser reformados y cambiados. Ahí está mi gran amigo Bartolomé Pujals, candidato alcalde del distrito, al cual le enviamos saludos desde aquí. Permanezca con nosotros que volvemos en brevísimos segundos. De regreso Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, su privilegio, perdón, el privilegio de nosotros de que usted esté cada semana atento, pendiente, viendo este programa y que si se lo perdió, a lo mejor está viéndolo ahora por YouTube. Cualquiera de los escenarios es suficiente para agradecerle. Varios canales, el primero de WinTVO, el 38 de Altiz, 38 de Éxito Visión, el 60 de Claro, el 30 de CableNet y el 30 de StarCable. Pero también puede verlo en YouTube, en Imagen Pública TV, en nuestra plataforma también, en nuestro periódico, también puede verlo cuando usted quiera. Simplemente vaya a Internet y ponga Imagen Pública TV y ahí saldrá. Eric, el doctor Leonel Fernández se separa del Partido de la Liberación Dominicana motivado porque él entendió que los resultados no le favorecieron y que le hicieron trampa. Y hay una percepción de la población de que real y efectivamente eso fue así. Se va, anuncia su salida. Si dice Fidel Santana ayer en una entrevista que le hice, yo digo que compró un partido, el PTD, Fidel, dice que no, que cualquier partido estaría encantado de recibir a una persona de la estatura de Leonel Fernández. Bueno, pero se va al PTD y lo convierte en la Fuerza del Pueblo. Vi en esta semana que la Fuerza del Pueblo hace una alianza electoral con el PRM para 20 senadorías a nivel provincial. ¿Qué opinión te merece esa alianza? Mira, te voy a decir, te voy a dar una respuesta elegante. No voy a admitir comentarios sobre esa opinión. Ahora, nosotros no tenemos ningún tipo de negociación que hacer con Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque para nosotros la coherencia de nuestro mensaje es muy importante. Nosotros no queremos llegar al poder por el simple hecho de llegar al poder. Nosotros queremos llegar al poder para hacer las reformas que queremos y para acabar con la corrupción en la República Dominicana. Y no sentimos que con Leonel Fernández estos sean cosas que podamos lograr. Es que a Guillermo Moreno no le luce hacer una alianza con Leonel Fernández porque se ha pasado toda una vida criticando al doctor Fernández. Si a nadie de la oposición le luce hacer algún tipo de alianza. Parece que al PRM, sí. Ellos tendrán otra forma de pensar. Nosotros somos coherentes con nuestro mensaje. Hacemos política por el bien colectivo. Ahí está el BIS, que también es de oposición y hizo alianza. Fuerza Nacional Progresista, Partido Reformista Social Cristiano, la UDC. ¿La UDC? Sí, la UDC. Y creo que también hay otros partidos. Son seis partidos que hicieron alianza electoral con el doctor Leonel Fernández. Entonces, recientemente en el estado de Quisqueya, el presidente de la Cámara de Diputados, Radame Camacho, fue al partido a ver un juego y recibió un insulto de un joven y por esa razón se lo llevaron preso y duró casi hasta la madrugada detenido en una de las cárceles de tu circuncrición, la cárcel de Cristo Rey, la 40 específicamente. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Mi opinión sobre eso es que no solo deberíamos atacar a Camacho. Los policías que por la orden de Camacho... Camacho dijo que no, que él no motivó a que se llevaran ese joven. Los policías que se llevaron a ese muchacho sin una orden de un fiscal hoy deberían estar siendo enjuiciados por secuestro. Porque ellos cometieron un acto de secuestro y deberían estar siendo cancelados. Un diputado no es quien para mandar a llevarse a nadie. Y menos si él niega que lo hizo. Y menos si él niega que lo hizo. Y Lidón, que es la Liga Dominicana de Béisbol, también niega que sus agentes de seguridad estuvieran involucrados en eso también. Entonces nos queda la policía. Pero eso es policía, así se llevaron a ese muchacho. Hay videos que lo comprueban y ellos deberían hoy ser llamados a capítulo y cancelados. Baja de sonrosa. ¿Cuáles son los problemas principales de los barrios, de los sectores, de la circuncrición? La seguridad. ¿Principalmente seguridad? La seguridad. ¿Dónde se evidencia más? ¿En cuáles sectores de tu circuncrición? La Agustina, la Agustinita, Cristo Rey. Mira, hay lugares, hace dos meses, hay lugares que no llegaba la luz prácticamente. Y eran unos callejones oscuros, que la gente tenía miedo. Pero siempre que yo veo en una reunión, sobre todo en Cristo Rey, le hago la siguiente pregunta. Y los televidentes también, me gustaría que hagan esa reflexión. ¿Cuántos de ellos han sido víctimas de atracos o robos? ¿O tienen algún familiar directo que haya sido víctima de atracos o robos? El 80% levanta la mano. Eso es muy alto. Y te incluyo, si tú no has sido víctima de atracos o robos, ¿tú tienes algún familiar directo que lo ha sido? Entonces, te voy a decir la otra variable que tenemos en común. Ninguno de nosotros hemos visto a quien perpetra la acción ser llevado a la justicia. Y yo me incluyo. Yo fui atracado. Mi hermanito fue atracado. Parte de mi carro han sido robadas innumerables. De todas las maneras. De los retrovisores hasta los taposina. Todo y varias veces. Y él y mi esposa también. ¿Eres casado? Sí. ¿Tienes hijos? No. ¿Cuántos años tiene matrimonio? Dos años. Yo me casé, tengo, cumplo ahora 29. Yo me casé en noviembre del año antepasado. Bien. ¿Dónde vives? ¿Vives en la misma circuncrición? ¿En qué área vives? En los próceres. ¿Eso es para la circuncrición? Sí, en la circuncrición. Bueno, Eric, mensaje final para los electores de la circuncrición número dos. Tus redes sociales para que ellos te contacten. Y si alguien quiere unirse a tu equipo de campaña, ¿cómo lo hacen? Me pueden seguir en redes sociales. Eric Ortiz Reyes, Eric Sinca. Y mi número personal es el 849-816-8896. Todo el que me escribe o me llama, yo le doy... ¿Tiene WhatsApp? Sí. ¿Tiene WhatsApp? Repítelo, por favor. 849-816-8896. Ahí está. Eric, perdón, es el candidato a diputado Eric Ortiz, circuncrición número dos, Alianza País, el partido de Guillermo Moreno y Minut Tavares Mirabal. Él es quien lo va a representar en el Congreso a ustedes, los electores de la circuncrición número dos. Voten por gente noble, voten por cambios. Cambios no significa solamente por su juventud, sino también por nuevos ideales y personas con conceptos que quieran ir a representarlo eficientemente al Congreso. Le agradecemos su presencia, le agradecemos su sintonía. Eric, gracias por venir y estar con nosotros. Un honor. Un honor para nosotros. Mañana estaremos fuera de la ciudad en Las Terrenas, precisamente ahí estaremos y todos los amigos de Las Terrenas, allá estaré en la Residencia del Paseo, compartiendo con todo el equipo de la Residencia del Paseo. Pero usted puede seguir la programación de CTV, quédese con nosotros porque aún hay mucho más en este canal. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!